¿Qué está haciendo, Chona? Estoy buscando la yo. ¿Qué, cho? ¿La yo de Chona? No, no, Chona. Cho se escribe pulsando C-H-O. Así. Ay, ya, ya. Y esto es así ahora. Letrita a letrita. O como escribo una carta, no acabo más nunca. Ya, ya. Ay, mire. Me equivoqué. ¿Qué pasó? Que puse chocha en lugar de Chona. Bueno, pues, bórrelo. ¿Y cómo lo borro yo ahora? Ay, mire. Chona, ¿qué está haciendo? Estoy borrando la carta. Que no, Chona. Esa es la pantalla del ordenador. ¿No se borra con una goma? Ay, no. ¿Y cómo se borra entonces? ¿Con un paño húmedo, huergo? No, no. Con ese ratón. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Gracias.